Música Mira el daño por frío, ¿lo ves? Todo esto, mira, esta es la planta que aquí al cobijo del árbol no ha sufrido daño y aquí cuando ya se separa, muertos. ¿Os acordáis cuando os dije que el vinagrillo era usado por los antiguos para saber si había helado? Pues aquí tenéis, vinagrillo muerto por la helada y aquí el vinagrillo bien. Bueno, aquí también podéis observar como los daños por frío que ha recibido este árbol, tiene la hoja caída, es uno de los primeros síntomas que presentan los limoneros, es el decaimiento de la hoja debido a la helada. Esta helada ha sido por abdección, por aire, no ha sido por radiación, que es por bajada de temperaturas del suelo. Y depende de la severidad que haya tenido la helada en el árbol, pues se caerá dentro de un par de días la hoja, o sea, se agrietará, se secará y se caerá, o si ha sido una helada muy severa, habrá llegado hasta la rama, y entonces se secará completamente la rama, quedando las hojas sujetas a la rama sin caerse, hasta que el viento las tire al suelo. Bueno, y aquí como podéis ver, las patatas han muerto debido a la helada. Y las únicas supervivientes han sido las alcachofas. Han sufrido hasta las ortigas, que mira que eso es difícil. Y bueno, aquí tenemos una helada negra. Ahora os voy a explicar las diferencias entre los tipos de heladas que tenemos, que son la blanca y la negra. Básicamente lo que ha ocurrido es que al no haber suficiente humedad, en vez de formarse hielo, lo que ha pasado es que las células de dentro de la planta se han congelado, y al descongelarse, debido a las heridas que han sufrido en la rotura o en la formación de los cristales, al congelarse el agua dentro de las células, por ahí se han ido deshidratando y saliéndose el agua de las plantas. Y como veis, pues están totalmente reventadas. Vale, aquí nos detenemos. ¿Por qué? ¿Por qué esta patata ha sobrevivido y las que tenemos a nuestro alrededor no? Pues básicamente debido a este árbol que tiene aquí encima. ¿Por qué? Porque el relente de la noche, o cuando se está formando el rocío, en los primeros rayos de sol del día, que es cuando más baja la temperatura, la copa del árbol ha sido la que se ha llevado el pico de temperatura y la que ha aguantado el relente de la noche y ha hecho que esta patata que estaba debajo no sufriera daño. Bueno, aquí como podéis ver, esta platanera que tengo está totalmente reventada y esto es a lo que me refería de la helada negra. Como veis, esto está blandiblu, ¿no? Está blandito. Y es debido a que se han roto la estructura celular de la planta al congelarse y al descongelarse. Yo, si aprieto un poco, va saliendo el agua que os decía. Todo el agua de la planta está por ahí. Si hubiera sido una helada blanca, que es cuando hay mucha cantidad de humedad en el ambiente, lo que se hubiera formado es una capa de hielo entre la planta, o sea, encima de la planta, pero con una capa de aire por encima. Por eso solo se hubiera quedado marcado donde se hubiera formado el hielo, pero los daños no hubieran sido tan severos. Este naranjo, pues... Como podéis ver, pues también ha quedado bastante tocado. Aunque... Pero esto es debido a que está nuevo replantado y tiene las hojas muy tiernas. Algunos naranjos también han tenido las copas un poco tocadas, pero... En principio, lo único que debería pasar con estas hojas, como os he dicho en el limonero de la otra finca, es que se deberían caer y debería rebrotar porque las ramas no están tocadas. Bueno, ¿por qué me he venido a ver el mano de Buda? Porque en los cítricos, las variedades que menos frío aguantan empiezan desde el cidro hasta la lima y después el limonero, el naranjo y finalmente el mandarino, que es la variedad de cítricos que más aguanta, hasta menos 12 grados bajo cero. Entonces, pues, el limonero obviamente tiene que estar más castigado que los limoneros de su alrededor. Y el limón caviar, pues, la verdad es que no sé, pero tiene que estar por ahí, entre la lima, el limonero y esas variedades. Porque por aquí veo también que están las hojas un poco moradas, entonces también ha sucedido un poquito. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre básicamente o cuáles son las consecuencias de una helada? Lo primero es que empieza a pararse, empieza a coger menos nutrientes y su actividad empieza a reducirse. Esos son los primeros daños. Los siguientes, cuando son más severos, si tienes fruta en el árbol, ya empieza a haber deshidratación de la fruta, empezamos a tener manchas en la fruta y reducción de la calidad. Y si la producción está aumentada, o sea, si estamos en engorde de la fruta, por ejemplo, si es una helada primaveral, en vez de una helada invernal, podemos tener pérdida en la producción, podemos tener un mal cuaje, incluso puede llegar a expulsar, como aquí se dice, tirar al suelo la fruta que tenemos en el árbol. Pues aquí, como podéis ver, en este arbolito pequeño, que tiene ahora dos años, pues mirad los daños por el frío. ¿No veis así un color más amarillento? Por aquí también se ve, y que están las hojas de caída. Y bueno, pues en el huerto de invierno, pues, obviamente íbamos a tener daños. Las lechugas han aguantado bastante bien, pero mirad aquí las habas, las flores, como se han puesto, negras. Y esta es la que ha sobrevivido. Mirad esas hojas, ahí, de los repollos. Bueno, como ya he dicho, estas son las habas que han sobrevivido. Pero mirad estas. Aquí directamente se ha roto por aquí abajo, o sea, se ha congelado esta parte de aquí. Y pues ya veremos a ver qué ocurre con ella. Y bueno, como os he dicho antes, pues el relente a las copas afecta. Mirad aquí estos brotes de limonero. Y aquí, que parece que están completamente quemados. Ahí arriba. Y aquí, también. Más, tocamos las hojas si estuvieran calcinadas. Bueno, y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No ha tenido ningún expert como el de Papá Noel. Me hubiera gustado no tener que grabar este vídeo, pero era inevitable. No podemos luchar contra los factores abióticos. Bueno, sí se puede, pero yo en este caso no he podido hacer nada. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!